Ajustar la coticia, inclusive. Simplemente es no dejarse llevar. El problema es que el ser humano suele ser por impulsos. Los impulsos suelen ser la condena. Cierto es. El tema es que uno de mis informantes más fiables... ¿Ya? Ha dicho que es bastante frecuente que... Que Tumblebee no sea ya a tantos puntos de reunión. Últimamente están tratando de hacer casi todo en Ninesburg. Pero también se han desviado. Y tengo sospechas. Demasiadas incluso. Por cierto. Siempre hablan de un campamento al norte de Ninesburg, pero nunca he visto ese campamento. ¿Sabría más o menos decirme dónde? Se ve el río que tiene unas cascadas al norte de Ninesburg. Podrá ver que tendrá un marcado en las viviendas que aún están sin venta. Que habrá solamente escuchado o recupilado durante sus... Oídos. Y las paredes. Está por toda esa área. Está por toda esa área. De hecho, me podría decir que está más tirando hacia la derecha. Esa zona es donde hemos estado la señorita Rosalyn y yo antes. Me han estado constantemente avisándome e informándome gente de que hay mucho movimiento. No se ha dejado. Hagamos una cosa. ¿Sabe más o menos las horas en las que hay movimiento? Se sabe que a partir de las diez empiezan ya a aparecer los curiosos de este grupo. Es que sabe algo curioso. Me gustan las cascadas. Y creo que voy a... A llevar a Rosalyn a que vean las cascadas. Es algo bonito. Después de todo, tiene que desconectar. ¿A que sí, señor Ben? O quizá... ¿Quién sabe? Ya sabe. Sí. A dar un paseo. Los que me informaron esto de los movimientos fue mayormente agentes. Liam. Bon. Kites. Y los que no eran agentes son de los míos. Bueno, ya le he presentado a uno. Un hermero de confianza. El otro hombre, bueno... Dicabos, que también está en el cuerpo. Pero se ha unido por voto y confianza y lealtad. Comprendo. Y sí, son primos, de hecho. Hmm. Así que tengo dos de la misma familia estando conmigo. ¿Eso puede ser una ventaja o una debilidad? Depende, te... Depende. No tienen debilidad. Los suestes son como yo. No se dejan saber que son primos como tal. Se hacen llamar buenos amigos y ya está. Y la gente. Pues ya está. Pica en el campo. Comprendo. Bueno. Pues señor Finn, a menos que tenga algo que decirme. Creo que le he dicho todo lo que sé. Ah. Sí. Sí. Eh. Si bien la señorita Cassidy... Dígale que era una trampa. No... No hubo ninguna... Ninguna fiesta privada. O al menos no hay. Es una trampa. Dame... Nos empezamos a sentir ciertamente investigados. Que es la misma gente que... Ah, nieto. No, no es... O a qué se... Bueno, a qué se iba... Qué iba a decir. Que... Que a lo mejor... Si... Si son... Termine la frase. Me refiero si son los mismos que estamos investigando Danesburg. Eh... Dinamita... Locales... Los chalecos amarillos. Pues da. Supuestamente chalecos amarillos hacer una fiesta en un local. No había nadie. En toda la ciudad. Mmm... Querían capturar a alguien. ¿Sabe lo gracioso? Uh-huh. Pero sí que es cierto que Rosaline se puso algo... Tensa al ver que se estaba yendo de la situación. Siempre yo le dije simplemente... Comprar algo... Comprar algo... Hádate un baño... Y salimos. Y la fiesta era en el local este de Ricardo. Eh... Nieto... Era... O... Bueno... Sí... Ciertamente. Eh... Por... En la bastilla. Sí... Vale... Del... El que... El que... De Frank Coleman. Vale... Vale... Los mismos que tuviste en el tren. Uh-huh... Justamente que... Creo que la fiesta es una trampa de parte de sus nuevos amigos. Pero... ¿Sabes lo gracioso? Uh-huh... Me olí un poco la manzana podrita y es por eso que vi el tren. Deja una tapada. Querían ver si los agentes estaban atentos. Oh... Oh... Sí... Qué curioso. Parece ser que... Al final... Vamos a tener otro... Otro pieza en el tablerón. ¿Qué... Qué ta esta? ¿Qué? Un cartas. ¿El señor Finn? Que empiece la casa. Esa Ellie. No, maldito dios. Un pus gorra. Está hablando con ella. No, maldito dios. 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 Sí... Eh... Ay, va a decir priveto por un momento. El caballo Leate ¿Hacia dónde iba? Iba a... me dijo un nombre de un prado Pero me ha dicho que iba a dar una vuelta y que sí va a ir Un prato Estoy, 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 estoy Estoy, estoy Corre a enseñarte Ya tiene Es que si actúo va a haber consecuencias Ese va a ser el problema ¿Y por qué se supone? Tenemos una orden Directa El problema El problema son los bandidos que están detrás ¿Y? Si se enterran mi hana por el cuerpo Te lo digo yo de experiencia Ah, bueno, en lo personal Y mi re que yo no soy de seguir órdenes No, vamos a arrancar, arrancar Entré El tema es ¿Y si no la van a seguir también ahora? Piénselo La están buscando Para hacerle daño, ¿para qué? Tal vez no tiene algo que sea, sino algo que se pueda quedar con eso Lo que a mí me habían dicho es que estaban buscando libros Y decían que ella Los tenía ¿Cómo demonios sacó esos libros? ¿Eso quiere decir que la tenemos que dejar libre? O registrar Ya, pero estando fuera de servicio Ya, pero estando fuera de servicio Yo no puedo registrar Eh, pues... Pues entre... Servicio Señora Finn Le digo que no acompaña a la comisaría ¿No que tú te pones de servicio? Eh, haga lo que haga y deja ya Es que quiero rastrear a los bandidos, ¿sabes? Necesitamos una K, nada Y yo creo que ella es la perfecta A ver si nos lo mismo que lo vamos siguiendo Como a 50 pasos detrás Pues no creo igual a pasar mucho Básicamente, señor Finn Si quiere investigar, investiguemos Pero así no Pues habrá que investigar El tema es que ella también está haciendo lo mismo Eso Y va a sacar un mapa Y va a arrancar a correr En... No veo No creo que es inoportuno esto Entonces, ¿qué ha dicho? ¿La seguimos o...? Se lo está... No, si ya se lo ha huelido Obviamente Era obvio Primero se ha quedado hablando con ella Luego hemos desaparecido el resto Era obvio Pues es muy fácil No se dejaría vista hacia la derecha Así que mucho más No hay por dónde ir A ver Lo que está claro es que si hay que investigar No podemos... Ir los tres Mucho caballo Mucho ruido No podemos ir los tres Mucho caballo Mucho ruido Mucho caballo ¿Qué esto es? La deje a ello La deje a ello ¿Estás seguro? ¿Cree que fue casado estando solo? Ah... Buen punto Aparte, su objetivo soy yo Más que nada ¿Quieres manipularme? Bueno... Que lo intente No lo logro El señor Ben Tiene una idea Tiene una idea Odio por alguien que dice que tiene una idea Eh, 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 eh Es Liam, es Liam, es Liam El señor Ben Sí, no, pero él se va a lanzar a las jugulares Creo que lo noto Eh... Me tiro buenas tardes Vamos a comisar río un momento Sí, sí, a lo mejor Sí, sí, a lo mejor Sí, sí, a lo mejor Sí, sí, sí Sí, sí Con esta prisa llevabas tú, ¿no? Al final voy a tener que darle una multa Póngame la multa Es broma Es broma Es broma No se preocupe Pues, levántate No quiero Pues, no te levantes No me levanta No Ay, mira el mío Entonces, ¿lo detenemos o no? Yo... Genial Sigo sin saber hacer chistes, lo siento Te... te salgo Te salgo Bueno, yo sigo diciendo que cada vez que... Oh Eh, también me sirve Eh, vale Pues, si no quieres estar tratado Ser libre Eh, no, no molestamos si tenemos una conversación por aquí, ¿no? No sé si está... Con sus cosas Anda... anda ocupado Eh, por eso digo, no sé si molestamos aquí Pues... Eh... ¿Por qué no le hablemos a él directamente? Pues, me lo enseñó un muelle muy bonito Eh, nieto, es que no quiero que se dé cuenta a Eli de que estamos hablando No, por si vuelve Pues, señor Fino, a usted cuanta... cuanta pena le daría a Eli si... Por algún casual alguien se aprovechase Cuanta pena? Nada Pena de... de delito? Ni... 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 Pena de lástima Pena de lástima De... 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 Sentimental Sentimental A mí... a mí me haían un favor técnicamente Eh... A ver, le... le explico Le explico lo que... lo que quiero que haga No sé, obviamente Quiero saber la historia Ustedes dos... ¿Cómo terminaron? No sé... ¿Le hablan mínimamente o ni siquiera? Ni... ni siquiera ya... ni nos dirigimos la palabra Bien... eh... eso se va a complicar entonces Cuando pasó eso, el día después fue justamente el suceso de... de Ricardo Ajá... Casualmente ella... me espió a mí... varias veces... Y escucho la conversación de los míos... Ajá... Y ellos mencionaron lo de... lo de Ricardo, lo que tiene... y lo que estaban pidiendo los de ese pueblo Casualmente... No negaría que él esté trabajando como mercenario con... con cualquiera Eso sí que va a complicar el asunto... porque claro... le iba a decir de... mantener una conversación... y bla 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 bla... pero obviamente sí... Si... Si no... se llevan ni siquiera para eso... sería un poco sospechoso... después de... básicamente haberla perseguido por más o menos 150 metros... A ver... les digo... ella... para acercarse a mí... trató de... ya sabe... seducir... Ya... De tema amoroso... usted no sabe... yo... tengo suprimido el tema del amor... completo... Ese es lo que se siente... no se preocupe... Más que nada por tema familiar... Yo más que nada por... Entrenamiento... dejámoslo ahí... Eh... mi padre me prohibía tener... Pareja, relaciones y todo esto... Eso... Además... me dejaba libre... Son cierta carga... Bueno... y claro... a ella le molestaba muchísimo... Le molestaba que no le hiciera caso... Que no le... Que no le siguiera... la corriente... Corriente que a mí no me estaba gustando para nada... Tiene algunas veces sus chistes... Todo el mundo lo tiene... No le hace diferente a los demás... Lo que le hace mal... Ah cabrota... a ver... un... 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 un segundo... Que ya es... Lo le hic precisoesto... Tengo que ir a empeoronder... Ah... Que solo me he'M... ¡Gracias! Un caballo rojo con la blanca. Curioso. Creo que empieza a comprender porque yo siempre huyendo a los caballos. No te pueden pillar donde estás si no están ni siquiera tus fiel corcel. Tampoco la huella de una persona es fácil de poder ver. Pues eso, entonces... Podría mantenerla vigilada. Entonces, que me quede claro.